Si alguien es un experto en contar historias es Guy Ritchie. El director inglés se ha caracterizado a lo largo de su laureada carrera de llevarnos de la mano a través de interesantes historias que se entrelazan de formas sutiles y explosivas junto con ese humor extraño y retorcido que solo los ingleses pueden entender. Obsesionado con el bajo mundo de las pequeñas mafias inglesas, ahora en The Gentleman, el director nos cuenta la historia de un agobiado capo de la droga estadounidense que está harto de la vida entre las sombras y decide que es el momento de vender todo su imperio al mejor postor. Algo que, muy al estilo del director, nos lleva a una serie de situaciones que se entretejen de una forma hilarante, explosiva y llena de confusiones por todas las calles de Londres. Mikey Pearson, interpretado magistralmente por Matthew McConaughey, se encuentra en medio de una intriga que decide colocarlo en el centro de los intereses de muchos, entre los que se encuentra el detective privado de pocos escrúpulos interpretado por el incomparable Hugh Grant y un entrenador de box con una pequeña comitiva delictiva personificada por el camaleónico Colin Farrell. El director, en esa evolución constante que cinta tras cinta nos tiene acostumbrados, nos lleva de la mano a través de las sensaciones e intrigas de los miembros de la mafia de poca monta de Londres. La increíble forma de convertir charlas entre dos personajes en una historia que detona los sentidos y la forma en cómo la ocupación física de cada actor, Richie, recrea a través de los 113 minutos una cinta redonda desde el primer momento hasta el final. El color escala en cada toma, la música de Christopher Vincent que ha participado anteriormente con Richie en Aladdin y los increíbles e imperdibles cambios de cámara del director, le dan a la cinta una personalidad única con un final increíble y un esquema que nadie, nadie absolutamente puede igualar. The Gentleman es una cinta perfecta, una sinfonía de intrigas y argumentos que circunscriben a una historia que solo Go Richie puede contar, que si convierte en el imperdible de acción y aventura, que estoy seguro, disfrutarás una tarde de cualquier día desde la plataforma de Amazon Prime. Una recomendación de Cinemaquismo.